Los hombres que sigan sentiendo Y es que no puede ser Para él Y es que no tiene por él Los cuerpos Y la batería de su vientre Y es que es que no me entero Que me estuvo en el reloj Como yo le veo otra vez con él Y te vas a generar Y es que es un becil de un sombrero Y te han dicho que estás con él Y con su casa a borrar 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 Y me ha nacido Y me ha nacido Dejarte a mi historia Por el rey el héroe Para llevarse a mi novia Y es que no te voy Ya no sé Ya no sé Ya no sé Y es que no te voy Ya estarás por ahí, si la te lo más grito, y volverás a mí. Diana y Diana, Diana y Diana, no sabes decir otra cosa, te vienes hasta Nábanas. Diana y Diana, no sabes decir otra cosa, te vienes hasta Nábanas, no sabes decir otra cosa, te vienes hasta Nábanas. Diana y Diana, no sabes decir otra cosa, te vienes hasta Nábanas, no sabes decir otra cosa, te vienes hasta Nábanas.